¿Qué sabes de la cleptomanía? Este término se utiliza para describir a las personas que no son capaces de controlar el impulso de robar y sus acciones son involuntarias e irresistibles. En su mayoría son objetos irrelevantes que no tienen ninguna necesidad para su uso personal. Pueden tener poco valor monetario o incluso pueden pagarlos. A menudo termina regalando estos objetos, los tira o incluso los puede acumular o devolverlos. La cleptomanía es un trastorno psicológico que pertenece al grupo de los trastornos del control de los impulsos. La conducta delictiva que está asociada a la cleptomanía genera estrés, genera consecuencias legales graves, problemas familiares y sociales. El acto compulsivo de robar es realizado para alcanzar una descarga emocional y no para obtener una ganancia personal. El hurto es un acto repetitivo. Generalmente antes se produce una lucha para poder oponerse a este impulso y esta lucha genera muchísima ansiedad y tensión. El alivio de esta tensión sucede durante el robo o luego de este, seguido por una sensación de vergüenza, de culpa, de arrepentimiento, pero de todas maneras estas sensaciones negativas no evitan que esta persona continúe robando. Los individuos que sufren de este trastorno habitualmente lo mantienen en secreto y rara vez piden ayuda de manera voluntaria. Para tratarlo es necesario complementar un tratamiento farmacológico para poder ayudarlo a calmar los impulsos, junto con una terapia cognitivo-conductual que ayuda a identificar comportamientos y pensamientos negativos y además grupos de autoayuda. Recuerda esto, la cleptomanía no es ser ladrón, es no poder controlar el impulso de llevarse objetos. Si sospechas de alguien que pueda tener cleptomanía, no lo juzgues, podés recomendarle amablemente que busque ayuda profesional. Gracias, los espero la próxima semana.